es magnética está relacionada con el oro les voy a enseñar como es que se acumula el oro en el río teniendo en cuenta que el oro ascendió a la superficie a través de los volcanes y está acumulado en las montañas este desciende al río y entra en el cauce del río lo importante es que nosotros podamos identificar en qué zona de los ríos se acumula te voy a estar mostrando qué materiales vas a encontrar en esas zonas de acumulación donde está el oro en un río tenemos distintos elementos entre eso tenemos la grava o arena donde vamos a tener pedacitos muy chiquitos de cuarzos también vamos a encontrar arena negra hablando bien de una zona de acumulación la arena negra siempre está muy relacionada con el oro les quiero mostrar cómo actúa la arena negra aquí tenemos arena negra y un imán voy a poner el imán por debajo del papel para que ustedes vean cómo actúa la arena negra miren como pueden ver es totalmente magnética tengo videos en donde les enseño a separar el oro cuando está mezclado con arena negra utilizando un imán y aquí tenemos otros elementos importantes que a medida que estamos llegando a una zona más profunda vamos a encontrar rocas como estas que son de hierro siempre les digo que el oro precipita y se va por su peso específico a lo más profundo del río hasta que algo lo detenga estas rocas que ustedes están viendo son de hierro natural puro y yo quiero hacerles una demostración miren esta es una roca de hierro y el imán miren como podemos ver son muy magnéticas por decir cuando estas rocas se rompen también forman parte de lo que es arena negra es como que es esta roca molida en el río vamos a ver cuánto pesa un cuarzo de este tamaño 63 gramos como podemos ver y vamos a ver ahora cuánto pesa esta roca que tiene el mismo tamaño que el cuarzo 178 gramos quiero hacerles notar que cuando encontremos este tipo de rocas que son sumamente pesadas hemos llegado a la zona de acumulación donde están precipitando todos los elementos pesados del río y allí podemos empezar a encontrar oro otros elementos que podemos encontrar en las zonas de precipitación son balas o proyectiles de plomo por su peso también estos son indicios yo estas balas las encontré en zona donde sacaba oro por eso les digo que estos también son buenos indicios otros elementos que podemos encontrar es el granate como ustedes pueden ver aquí tengo de distintos tamaños el granate es muy buscado por los joyeros para pulirlos y hacer algunas alhajas en las cuales cuando tienen un buen tamaño podemos tener una buena ganancia de poder encontrar estas piedras que están también asociadas al oro y para que ustedes puedan entender en algunos ríos se pueden dar este tipo de rocas grandes y pesadas con gran contenido de hierro también se les puede dar una roca más pequeña como estas pero en definitiva lo que quiero hacerles ver que lo más importante que tienen que encontrar es la arena negra en esta parte del video les voy a enseñar como es que se acumula el oro en el río teniendo en cuenta que el oro ascendió a la superficie a través de los volcanes y está acumulado en las montañas este desciende al río y entra en el cauce del río lo importante es que nosotros podamos identificar en qué zona de los ríos se acumula un punto que quiero hacerles ver es que cuando el oro no entró en el curso del río se llama placer residual y cuando este entra en la corriente del río se llama placer aluvional vamos a ir tras la ruta del oro tenemos aquí esta curva que se llama radio de curva aquí es donde el agua toma gran velocidad por lo tanto si bien esta es una zona de acumulación pero vamos a tener mayor acumulación en las zonas donde el agua no corre tan fuerte que sería esta curva aquí vamos a encontrar los elementos que les estuve explicando en todo el video aquí tenemos otra curva en donde el radio exterior es bastante fuerte y este radio interior es más lento por lo tanto tiende a acumular más oro aquí vamos a seguir por el radio externo y al golpear sobre esta zona acumula mientras que el radio externo tiende a erosionar pero siempre recuerden que la velocidad del agua es mucho más fuerte por lo tanto tiende a ser de posiciones menores que las curvas como esta siguiendo el flujo del agua y teniendo como teoría que la parte de mayor velocidad es la que menos deposita aquí tenemos esta zona que es una zona de buena deposición de oro y aquí en el dibujo tengo una zona donde ya no tenemos tan la parte serpenteante sino que es más recta por lo tanto podemos tener en esta zona acumulación en esta otra acumulación y en esa otra acumulación siguiendo vuelve a depositar en esta zona con mayor cantidad siempre tengan en cuenta que la velocidad de la corriente ya sea por la pendiente o gradiente de un río va a depender de la deposición del oro mientras más fuerte sea menor cantidad va a depositar ahora un detalle que les voy a dar con relación al oro y la arena negra muchas veces a estos elementos los vamos a encontrar en el río pero no esperemos que por decir esta es la parte del río en muchas oportunidades tenemos que cavar bastante hasta llegar al lecho de roca o bedrock en donde va a estar todos estos elementos pesados que les estoy diciendo por decir no tienen que buscar en la parte de la superficie del río sino que en muchas oportunidades van a tener que cavar hay ríos en zonas donde yo he ido que ha estado hasta una profundidad de 5 metros el oro hay ríos que pueden tenerlo a menor profundidad y otros a mayor profundidad la idea de esto es que ustedes puedan entender que tienen que cavar para llegar a las zonas de acumulación cuántos metros van a ser y va a depender de cada río pero hasta que no encuentren estos elementos pesados como les estoy diciendo la arena negra o estas rocas que son de hierro puro por decir nos va a ser muy difícil poder dar con el oro si te gustó el video dejame tu comentario y compartirlo con alguien que le pueda interesar de aquí no 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 Gracias por ver el video.